Tráselo fuerte ese, tráselo más fuerte el Señor Iglesia Yo no sé si tú has venido con sanidad en esta tarde, pero hoy es tu momento Yo no haré esta mirada, tu vida, tu hombre, levanta tus manos, levanta tu voz Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, ilusión y salvación Y es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alejará Yo danzo en el río, yo danzo en el río Y en el río de Dios, y en el río de Dios El río de herida está brotando hoy en mi interior No hay gritar o nadie que viene del cielo, fluye aquí Y es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alejará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Ya hay vida, en el río de Dios Ya hay gozo, en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Ya hay vida, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río Yo danzo en el río, yo danzo en el río Y en el río de mi amor, en el río de mi amor Ay vida, ay vida con Él, en el río de Dios Ay gozo con Él, en el río de Dios Soy libre de mí, el río de Dios es aquí Ay vida, ay vida con Él, en el río de Dios Ay gozo con Él, en el río de Dios Soy libre de mí, el río de Dios es aquí Ay vida, ay vida con Él, en el río de Dios Iglesia, no se lo fuente Ay vida, ay vida con Él, en el río de Dios Gracias por ver el video.